Sí, te mentí, una viga que siempre insistía, me ganó por cansancio y un día con ella salí. Sí, te mentí, pero pudo enamorarme yo de ti. Oye, cómo pelea, cómo me grita, mi mamita, mi mamita, dos años, que era así, a una mujer, se nota. Perdóname, 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 si hay algo que quiero eres tú, perdóname, si nos podemos engañar.